Soluciones para control de acceso en marca Geek Vision con nuestro controlador puede ser de una, dos o cuatro puertas, conexión de múltiples tecnologías a través de sus lectores donde podemos tener huella, lectura de tarjetas como lo podemos ver aquí con múltiples estética cada una de ellas, tenemos botones de salida también con nuestro sistema de control de acceso convencional o podemos irnos también a los dispositivos autónomos, ahorita el reconocimiento facial con el algoritmo de inteligencia artificial que tenemos, muy eficiente, lectura a mayor distancia, muy seguro, muy rápido como lo pueden ver por aquí y por último revisamos nuestra solución de control de acceso en elevadores donde a través de estos dos controladores de Geek Vision podemos controlar el acceso a los pisos de nuestro elevador de tal manera que la persona que se autentique por medio del reconocimiento facial pues enciende los dos botones o habilita los botones necesarios en los que tienes permiso como usuario. Estas son las soluciones que tenemos en control de acceso en marca Geek Vision.